La información que transmito yo es un viaje que hice, una crónica de viaje en primera persona por diferentes lugares, el norte argentino, Bolivia, Perú y México, buscando el alimento, pero no solo el alimento sino también las tradiciones que están en torno a eso y el conflicto que se desarrolla con modelos diferentes de producción. Entonces quise reflejar eso hablando con gente diversa, muy diversa en cada país, gente que cuida la semilla, gente que produce de otra manera, agroecología. Mencionabas los conflictos que aparecen en torno a este tema, ¿cuáles son? ¿Qué aspectos más importantes? Básicamente que se presentan modelos muy diferentes de producción, desde la agroindustria, lo que se produce a través de transgénicos y con agroquímicos y después las formas más tradicionales que se van desarrollando también a su vez con diferentes tecnologías y conocimientos y que bueno, que chocan y que es muy difícil que convivan. ¿Durante cuánto tiempo estuviste realizando este viaje? ¿Cómo organizaste este proceso? Fue un año y tres meses aproximadamente, me agarró justo en pandemia, entonces me quedé un poquito más, pero estuve viviendo en cada lugar, tanto en Bolivia, Perú y México, me quedé un tiempo bastante extenso y bueno, tuve la oportunidad ahí de ver con mis propios ojos, incluso de ver los campos y de habitarlos también con mi propio cuerpo, entonces bueno, todas esas emociones también trato de transmitirlas a través del libro. ¿Y en ese sentido cómo fue el contacto con estos productores, con estas formas alternativas de producción? Mucha gente tal vez no es tan abierta, porque bueno, hay gente acostumbrada al campo, a la tierra, no a hablar demasiado, pero tuve la suerte también de contar con ayuda, ángeles, gente que se me fue presentando en el camino y que me conectaron también y que me permitieron que esa gente misma se abriera conmigo. Y bueno, demostró tener creo cosas demasiado parecidas en formas de pensar y de vivir, entonces bueno, en esa conexión es que transmito estas palabras. Karina, ¿por qué surgió o cómo surgió este interés por el maíz, por hacer este recorrido, contar estas historias? Tiene que ver con una historia particular, una historia personal mía de haber vivido en un lugar en Catamarca, yo si bien la mayor parte del tiempo estuve en Buenos Aires viviendo, iba en mis vacaciones al lugar donde nacieron mis padres y bueno, y ahí tenía la posibilidad de ver los cultivos y de comer y de saber que eso que estábamos produciendo lo podíamos comer. Entonces eso mismo después me llevó a investigar y a vincularme con la gastronomía y con gente que produce de esa manera.